Desde aquí pido perdón porque voy a romper una relación y yo no quería chicos Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo El otro día estábamos jugando a la Among Us Un juego que por cierto cuando subo al canal os gusta muchísimo Y desde aquí os llevo en el pechito Y, eh, ocurrió algo muy gracioso Para mí al menos, muy gracioso Y es que resulta que me tocó impostor, vale, como habéis visto en el título tal y cual Y llegó el momento clave de la partida Quedábamos tres personas El Tito Davidson, su novia y yo ¿Qué es lo que ocurría? Estábamos en pelea entre David y yo Y la novia tenía que querer a uno de los dos Pues me tiré el mayor triple de mi vida Y al final acabo pasando algo muy trágico No me voy a nolear mucho más amigos Os voy a dejar ya directamente con el vídeo Si al menos este vídeo te saca una sonrisa, te gusta, suscríbete al canal Porque yo creo que lo merece muchísimo la pena Deja un pedazo de me gusta y nos vemos en la propia partida Un besazo y chao, chao Vamos Grefg, que nos toca monstruo Por ejemplo La luz, tiramos la luz Y Digo, yo lo tío, en plan El asesino podía guardar la Guau, antes asesinando, ahora el primero en caer Guau A mí me vuelve un poco claro que Sargento G haya reportado tan rapidito Tan rápido, tan rápido, sin ser él Sin ver absolutamente nada Yo me vuelvo a ir Entendadme una cosa, por favor En plan, imaginaros que estáis en mi posición Soy tripulante, lo digo Me da igual si me creéis o no Voy andando, completo una misión Encuentro un cadáver en la sala de escudos Y Gema está gritando ¡Es que no ha visto nada! ¡Y es que es él! ¡Y me huele a puta mierda! Sargento G, te digo una cosa Y me fío de ti porque te quiero Así que en esta partida me voy a fiar de ti porque te quiero Vale, Gema, si tú no eres ¿Por qué pusheas tanto que me tiren de primera? Te acabas de matar y lo has reportado enseguida Y hemos empezado Sargento, simplemente quiero saber dónde estaba el cadáver Bien, que me he tirado Yo sospecho de Vicente Pero es que espérate, te voy a dar una información más ¿Dónde está? ¿Dónde está la sala de escudos? Abajo la derecha Abajo la derecha ¿Qué hay tan rápidos ahí? Pero esperad un segundo, por favor Que no ha acabado mi turno del megáfono Que simplemente quiero decir que lo que dice Gema es mentira ¿Cómo que no llevamos tiempo de partida suficiente Como para que un traidor que es bueno mate a alguien Y se meta en una trampilla En plan, yo he hecho una misión y he ido por otra Déjame hablar a mí Todos sabemos que tú eres muy buen jugador Y que perfectamente puedes reportar habiendo matado Yo estaba en dos Y simplemente te he acusado Porque me parece raro que sea Cuanta más mierda se tienen, mejor chicos Yo ni voy a hablar Pues yo voy a acusar a Gema Porque yo voy con Sargento Me da igual, soy una roca Gema, si me insultas Si me culpa, sin haber hablado Gema, que no he hablado Gema No calles el tema Si te insultas en mi cara te insulto Tarifa, tarifa y alza Mira Gema, tú me has dicho a mí que no tenía nada que decir Sin ni siquiera haber empezado a hablar ¿Eres tú o eres tonta? Vale, a mí escudos me parece una zona Que tienes que ir allí muy directamente Para que pase lo que ha pasado Así que decid dónde estabais cada uno Y lo ha hecho Yo estaba con Rebeca en navegación Tenía miedo pero no me hice nada Yo he hecho los cables de fuel Si no me equivoco Y le he tirado para allá Sí, pues los has hecho rápido ¿Eh, colega? Así, porque unos cables Los vea Los cables no vea lo que va a tardar ¿No, Gref, tío? En plan, que si, ¿Tardón es la Gema y tú? ¿O qué? ¿Otra vez? ¿También ha tomado un video de la basura? Mira, si queréis chearme Por reportar un cadáver De primera ciudad, me bro Gema, al carrer Con mi chaval no te vuelvas a meter Chill, chill, chaval, chill O sea, nosotros Tranquilitos Hacemos la prueba de estar a seguir Un poquito A tomar por culo, Rebeca A tomar por culo, Rebeca Hostia, puta, tío Me ha encontrado el cadáver de Rebeca Saliendo del restaurante Estoy flipando ¿Qué es lo que te digo? Salí de electricidad De hacer mis tareas que tenía para ir Subí Y estaba literalmente Entre medio de seguridad Y reactor Tipo en ese pasillo ¿Qué más estaba arriba a la derecha conmigo? Que acaba de pasar O sea, ahora se me ha quitado la duda Pero es que va, te lo juro Eres malísimo Si, mira Si no eres traidora Y eres tripulante Y más acusado Como más acusado al principio Eres malísima Ya digo, yo que soy tripulante Y, Agus Me estás haciendo O sea, es que cada vez tengo más jabón Vale, pues sí Mi chaval no es ese, mi chaval ¿Cómo vas a insultar que te botes? Yo no soy Yo estaba Tengo, tengo a los ratiblinders de mi lado ¿Qué intentas? Como insultes a mi chaval te voto Si insultas a mi chaval te voto Agus, ¿me estás acusando a mí De que soy yo la impostora? No, al revés Al revés Acabo No hables por mí tampoco Pensaba que no, pensaba que podía Digo, no tiene sentido Me encanta porque están desconociendo tanto Que yo reporto un cadáver Y nadie duda de mí Yo antes de Sí, sí Que por eso Quiero que Gema comprenda Que eso está fatal Ahora No tengo ningún vato más que dar Creo que Gema no es Porque estaba arriba a la derecha Pero puede ser una ¿A quién voto, sargento? Dímelo Vote abajo a la izquierda, Tarifa Mira a una persona, dímelo Una persona Es como un secuazo A Grefg, a Grefg de una Tengo que quitarnos a Agustín del medio, chicos Agustín, Agustín sabe jugar Tengo que quitármelo del medio Y acusar un poco a Gema y tal Yo simplemente me gustaría decir El movimiento de Agustín De ahora decir que Gema no es 100% Cuando antes ha sido la que principal Le ha acusado Como para Es verdad, sargento La siguiente le votamos, muestro ¿Qué culpa fue de Satanás? Cha, cha, cha ¿What? Satanás ya está, chicos Tiramos Tiramos a Satanás de la nave Vale, Agustín y Tarifa Están dudando de Grefg Por las risas Entonces Grefg tiene que seguir vivo 100% Grefg tiene que seguir vivo 100% Robles puede morir Tiago puede morir Gema puede morir Y Tarifa y Agustín no Me acabo de encontrar a mi chico A mi chico A mi niño Al chaval que me está apoyando En todo lo que digo Cuidado Al chaval muerto Y tú crees Gema Que lo he matado yo Al chaval que me está apoyando En todo lo que me estoy diciendo Da igual lo que diga Yo he quedado con Thiago Y con Robles Al que no he visto O sea, ni a Vitu Ni a ti Pero ¿Cómo que no? Si he quitado la luz Yo para mí uno es Vitu Ah, que lo has quitado No es que lo hayas arreglado Que lo has quitado Vale, fuera A ver, a eso me refiero, joder Que he arreglado yo la luz Y luego a mí no se me ha juntado Yo para mí uno Yendo por la izquierda Uno es Vitu para mí Por la puta cara Pero si no he hecho nada O sea, te he dicho al principio Eh, ¿a quién votamos? Típico de impostor ¿A quién votamos? Bueno, porque no sé Lo que estáis haciendo Que es solo hablar Y decir nombres Tarifa antes me ha nombrado a mí A Gref, a Agustín Y a Gema No, no, porque el Tarifa estaba El Tarifa estaba simplemente Queriendo contentarme No sé Se ha vuelto mi niño, tío Y lo has matado delante mía, tío Y te tengo que decir una cosa, Vituber Yo jamás mataría a Tarifa Porque Tarifa ha votado a Gref Hay una opción Hay una opción de que sea De que sea Gema Y mate a Tarifa Porque Tarifa O sea, Agustín y Tarifa Están votando a Gema Pregunto, pregunto Quiero hacer una pregunta Robles y Tiago Eh, ¿creéis que Gema no es? Yo la vi El asunto del escáner Tardó bastante Podría haberlo fingido Pero fue bastante exacto Tiago, me fío muchísimo De tu argumento Tiago, ¿crees que Gema es? Tiago está no muteado Sino sordecido Está chalapona Sí, en tiago no escucha nada Ah, chicos Creo Firmemente Que entre los tripulantes Sabemos que ni Robles Ni Tiago Ni Gema Ni yo Están los dos impostores Madre mía Vaya triple, Gref Vicens es uno cien por cien Y luego quiero descubrir al siguiente Seguimos, esquipeo Gref, yo estaba en cafetería ahora ¿En qué momento me acusas a mi Gref Estando yo ahora en cafetería Con Robles arriba, bro? ¿En qué momento? Vale, Agustín duda de Gref Y de... De Gref Agustín duda de Gref Y de Gema Vale, y Gema duda de Agustín Entonces Agustín, Gref y Gema Tienen que estar vivos Hola, ¿qué tal, chavales? Mataron a mi parito Los voy a hacer pozo Bienvenidos un día más A mi canal Acaban de matar a Tiago Lo he encontrado muy cerca de Escudos En el pasillo que va para allá Bajo a la derecha del todo Voy a simplemente decir Que creo firmemente Que Robles y Gema No son Eso sí, he notado Cuando me he encontrado a Vicens Literalmente No ha tenido ni miedo De que yo fuera el impostor Por lo tanto, creo que es él Se ha saboteado la luz Yo me he ido Porque tenía mucho miedo Y él creo que la ha arreglado Desconfío al 99% de Vicens Simplemente por un movimiento Que ha tenido Que a mí me raya muchísimo O sea, Gref Está diciendo Gref Que yo tiro la luz Y a los dos segundos la arreglo Una jugada perfectamente posible En este juego Espectacular Si tengo que aportar algo A esta discusión Es que a la última persona Que he visto junto al titi El titardo Tiago Ha sido a su hermano de sangre Nunca vi nada A Tiago Nunca ha visto a Tiago de qué, bros Y subió contigo En la misma rampa De escudos para arriba 100% lo has visto, Robles Por favor Si hay dos impostores aquí Que lo son Si se hace una doble kill Perdemos la mano ¿Quiénes son los dos? Pero es la tibia que lo acusas Y decís Hostia puta ¿Pero por qué yo? ¿Quiénes son Robles? Dilo, dilo 100% Vicente y Bintouf Nada más que Yo me he dicho ahora Yo he estado ahora mismo Con Robles en administración Pero a lo mejor 20 segundos de la partida Porque tenía dos misiones ahí Yo no he hecho absolutamente nada ¿Por qué te has enfocado en mí? Gref 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 Tengo una pregunta Gref Tengo una pregunta ¿Por qué? Porque cuando han tirado la luz Gref No has entrado a arreglarla Porque he visto que tu movimiento Era tanto de impostor Que digo Si me meto a la luz Me asesina el hijo de puta Eh Si creéis de verdad Que Vicente es uno Por favor vamos a tirarlo ya Si es que veamos Y se hace una doble kill Si se hace una doble kill Perdemos de ella No, no Si se hace una doble kill No perdemos Quedamos cuatro No perdemos Que no se ha dado tiempo A hacer la doble kill Hijos de Eh Vitu y Vicente ¿Podemos votar ya? ¿Me podéis acercar una vez Como tribulante? Por favor Yo me estaba pirando Vitu que me he visto rajar el cuello Me toques la polla Que yo no he sido Que yo me estaba pirando el reactor Pero que yo no he sido Tío Que yo me estaba pirando el reactor Vale Vitu o Vicente ¿Por qué? Son los dos Son los dos Es uno y al otro después O sea ¿Quién votamos primero? Venga ya Madre mía El tronco Primero a Vitu Todo el rato Robles conmigo He estado con él Todo el puto rato No le he hecho nada Y sigue conmigo Yo creo que el que la ha matado Es Vitu Pero también estaba Robles Yo hubiera echado primero a Vicente Pero bueno No voy a votar a Yo he votado a Vicente He votado a Robles Por el meme Pero era Vitu O Robles Vitu y Vicente No estaría acusando a alguien Tan directo Estaría planeando mal la jugada El Robles Estabas conmigo en el reactor ¿Eh? Y le ha rajado el cuello a Agustín No me tomen la Si Vitu no es Y el Robles Que hay una duda Bueno Es que yo creo que he visto A Vitu rajar el cuello Así que Hermano Que yo no he sido Que me estaba saliendo Pa tío Venga ya Como me votan los dos impostores Para no perder Si Robles Está saliendo genial La jugada Vas a ganar GGs chicos ¿Qué más? ¿Has dudado de Grefg en algún momento? No sé He dudado de los dos Pero sí he dudado de la vida Llego al oxígeno Me encuentro el cadáver de Rob Y Grefg en la máquina Supuestamente fakeando Llego obviamente lo reporto ¿Qué pasa? Que no daba tiempo Literalmente a hacer nada ¿Me entiendes? Es decir Si yo me ponía a hacer los números No daba tiempo Ya estaba él Que daba un segundo Un segundo para ganar la partida Mi amor Mi vida Mi cosita Mi pareja Mi vida entera Yo simplemente te pido a ti Que votes a Vicens Y te pido este voto de confianza Y si no nunca más Confiese en miedo Mongaster Vota Vicens Simplemente te diré Gema que daba un segundo Que daba un p***o segundo Gema Gema lo ha degollado He llegado No daba tiempo al oxígeno Gema Un p***o segundo Vas a liarla Otra vez Te voy a decir Te voy a decir Gema ¿Por qué votarlo a él? Porque si me votas a mí Y te equivocas En nuestra relación Va a suponer un antes y un después En cambio Chantaje emocional Chantaje emocional Si lo votas a él Y soy yo Pues simplemente yo estaré contento Y no pasará nada En nuestra relación Pero esta es la prueba Que yo te pido Pero dime ¿Qué es lo que has visto tú ahí? Porque diciendo No Yo me he puesto a reparar el oxígeno Y claro Eso te tapa toda la pantalla La raja al cuello Y lo ha reportado él Pero si quedaba un segundo ¿Para qué lo voy a reportar? Si ganó igual En un segundo Créeme que tú sabías Que yo lo iba a hacer Porque yo no soy tan manco en eso Como para no hacer Gema Te repito lo mismo de antes Si echas a Vicente Y estás en lo cierto Está guay Pero si me echas a mí Y yo no soy Es lo mismo Uno para uno Y he llegado Y estaba el calaver de Robliss ahí Y tú en la máquina Quieto, Gref Gema, sé que es tu decisión más complicada Pero confía en mí Chantaje emocional Venga, va, Gema Me está comiendo la cabeza De pareja, tío En el juego Perfecto No votáis No voto Sí que voté Sí que voté Sí, he votado He votado, te lo juro No, no has votado No votado Joder Pero sí que le he dado Le he dado ¡Al el voto! Gema ¡Gema, le he dado yo! ¡Claro que le he dado yo! Te lo pido por favor, Gema Te lo pido por favor Te estoy suplicando de rodillas, Gema Gema, ya sabes que nunca te hablo así Pero, mi amor Le ha dado él Porque quiere la victoria Echándome tú a mí Que es lo más hardcore Que he visto en un... Pero, pero, Gref Estás cambiando toda la película Otra vez, bro Para allá No he cambiado ninguna película Que ha hecho a esa botella del oxígeno Y luego a... Porque ha visto que el enfriamiento No le ha dado para matar Ah, Gema Te repito Que si me echas a mí Y yo no soy Marcarán antes y después En nuestra relación Pero si no... Eso, Gema Eso yo me parece feísimo Sinceramente Yo te he dicho lo que he visto antes Es bastante feo Pero es que ya tengo que recurrir A esto como tripulante Porque... Pues vaya puta mierda, tío La verdad Comer en la cabeza Sea tu novia, bro Venga, va Haz lo que quieras, Gema Es que no sé quién de los dos es Me cago en todo Me pido una cosa Por favor, en esta bota, coño Voy a echar una moneda Porque no sé quién es Y no... Guau, qué criterio, Gema, tío Es que no me fío de ninguno de los dos Ah, perfecto David, tú me dices que vote a él Porque confía en ti Exacto, exacto Y yo te estoy diciendo que llego A lo de... Arriba a la derecha Llego y está el cadáver de Robles Al lado del oxígeno ¿No te das cuenta, Gema Que si me echas a mí Y yo no soy Quedarás como la puta novia Que echó a su novio En cambio Si echas a B Y sigamos Yo no voy a parar a nada ¿Lo entiendes eso? Dime una de las segundos, Gema Lo que quieras Ya no voy a discutir Y de la prueba que estabas haciendo ¿En qué consistía, David? Pues la del oxígeno Si la ha saboteado a él En la que quedaba un segundo Y si no ganaba ¿Pero qué prueba exactamente era? Te cago en la puta Cuando saboteas el oxígeno Solo tienes que meter un código Es siempre la misma Dime el código, Grefg Ah, no Que no lo puedes ver Porque estabas aniquilando a Robles Vicente ¿Qué quieres, Gema? ¿Qué quieres que te diga más, Gema? Me invento algo Depíate del que está más alterado 10 segundos y no ha votado Si no votas en esta Lo dejamos también Lo dejamos pase lo que pase Voy a hablar con mi novia Gema, no puedes decir vota a veces Porque es mi novia Ya luego me quedamos Lo voy a dejar No es la persona con la que quiero estar Desde aquí pido perdón Porque voy a romper una relación Y yo no quería, chicos